Hasta el sector del 1 se llevó a cabo una movilización y plantón en apoyo del paro nacional indefinido que se vive en el país. La jornada de protesta estuvo acompañada por organizaciones sociales y sindicales. Estamos apoyando el paro nacional. Es un paro que busca reindicar los derechos, los derechos del pueblo colombiano. Y es al cual nosotros nos hemos unido para exigir nuestros derechos como campesinos, pero también para acompañar este gran paro. Desde el 28 estamos apoyando las actividades que han ido saliendo y que de una manera han hecho un espacio muy importante porque ha sido importante porque uno dice que haya renunciado Carrasquilla. Esto es un punto a favor, pero tenemos que seguir luchando y exigiendo esas otras cosas que se cumplan, el derecho a la salud. Quienes participaron en esta actividad están en contra de las decisiones que el gobierno quiere implementar en el país. Bueno, en este momento estamos hablando más o menos de 70 personas. Estamos ubicados aquí en la Uso Barranca. Ahí estamos con alimentación, la gente duerme ahí, nos prestó la Uso. Hay que agradecerle a la Uso porque nos prestó el espacio. Y ahí estamos, estamos saliendo a las actividades, regresamos a la Uso y ahí estamos acompañando estos espacios. La movilización se realizó con total normalidad en este sector de Barranca Bermeja.